Saludos con todos, mi nombre es Inti Kondo, bienvenidos al video de la WIC. El día de hoy quiero hablar acerca del radicalismo religioso evangélico. Yo en términos personales puedo decir que el radicalismo religioso en el más amplio sentido es un conjunto de ideas y doctrinas de quienes en cierto momento de la vida social pretenden profundamente reformar de raíz el orden político, científico y moral de una sociedad. El radicalismo evangélico tiene que ver con su orientación de carácter ideológica tanto como de sus métodos y el método y el modo de sustentar sus ideas políticas de cambio para su beneficio eclesiástico que en la mayor parte de las ocasiones está disfrazado de un bienestar para sus beligreses. Un ejemplo de ello es la intervención directa en asuntos privados que atañen única y exclusivamente a las instituciones familiares. Pueden ser divorcios, matrimonios, educación inclusive. O incluso las vacaciones religiosas, como señala Gabo San, las vacaciones creadas en gracias al tradicionalismo o fanatismo religioso de una creencia instaurada por el colonialismo evangélico implantado a manera de comportamiento cognitivo-conductual basada en el sincretismo, en el paganismo y en otras creencias modificadas a placer con el fin de someter a las masas. También actos de castigos y humillación pública en el nombre de la iglesia y palabra de Dios maquillado como una corrección de buen comportamiento cuando se hallan actos de homosexualismo y bigamia u otro tipo de actos supuestamente no decorosos a la religión. Ya se ha visto un ejemplo claro y tácito de ello en muchas comunidades indígenas y no indígenas también a lo largo de toda América Latina. Además, en el ámbito laboral puede ser, entre tantos absurdos, la carta de recomendación firmada por un pastor para poder acceder a una postulación de trabajo o a la creación de instituciones educativas con el supuesto añadido de que ellos tienen valores cristianos y a las que obviamente solo pueden acceder miembros de sectas cristianas evangélicas. El radicalismo evangélico gana cada vez más una escala de poder constante en la economía principalmente, las legislaciones de las sociedades, la política. Recordemos lo que sucedía con el candidato presidencial Pastor Zavala. En sus nefastos discursos intentando perseguir a los homosexuales, este tipo de situación dogmática peligrosa hace difícil una coexistencia en una sociedad que se caracteriza por ser democrática como la ecuatoriana. El radicalismo evangélico religioso es, en mi opinión, incompatible con el consenso de valores democráticos, dado que la propiedad de su razón sobrenatural fanática se sobrepone al derecho constitucional racional. Nos encontramos en una situación de sectarización religiosa muy peligrosa. Así lo señala Paolo Freire, la sectarización es siempre castrada por el fanatismo que la nutre. Esto puede llevarnos a una destrucción mutua. Este tipo de radicalismos necesariamente quieren imponerse a la sociedad y con el tiempo conducen a extremismos, posiciones violentas o incluso podrían eventualmente escalar hacia actos terroristas. Pueden vetar derechos de una democracia. Recordemos que un derecho adquirido por una sociedad no es retroactivo. De ahí parte la necesidad de la sociedad de dosificar y regular el poder eclesiástico, pastoral o religioso, como ustedes quieran verlo, a través de su representante legal legítimo, el Estado, la construcción de una sociedad laica demanda que la iglesia en cualquiera de sus formas no detente el poder político.